Siguiendo la luna no llegaré lejos, no, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, puedo de nuevo ponerme a pensar. Las cosas que dije no tienen sentido, no, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no, tan lejos como se pueda llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!